Sigue Maite Perroni, embarrada en la polémica. ¡Jesus Christ! Tras ser acusada de destruir el matrimonio que tenía la actriz Claudia Martín con el productor Andrés Tobar, ya que aseguran que la Perroni no tuvo escrúpulos para convertirse en la amante de dicho hombre, ahora la revista TV Notas da a conocer que el productor supuestamente le ofreció a su esposa un millón de pesos, es decir, alrededor de 50 mil dólares para silenciarla y que ya no hable mal de la Perroni. Por su lado, la revista TV Notas también asegura que Claudia está muy dolida porque dicha infidelidad sí sucedió, por lo que ahora decidió irse del país para olvidar este feo episodio. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. Gracias por ver el video. ¡Gracias!